Xochías es la Sociedad Chilena de Astronomía, es la agrupación que... Espérate, hay unos perros atrás que están dando... ¿Representa a quién? A todos los astrónomos. Que representa a todos los astrónomos profesionales del país, a todos los que nos dedicamos profesionalmente a la astronomía en Chile. Y Ezequiel es un astrónomo joven, de hecho, él les cuento que está considerado entre los 30 científicos jóvenes más destacados de toda Latinoamérica. Aparte, es el presidente de la Sociedad Chilena de Astronomía, y él esta noche les preparó una charla especial. Hola, buenas tardes. Bueno, primero, gracias por venir. Un gusto tenerlos a todos acá, un gusto estar de nuevo por segundo año en el parque, acá haciendo esta... Te haces preguntas y tienes 10 segundos para responder cada cosa. ¿Aceptas el desafío? Sí, claro. Dime, en 10 segundos, ¿qué es un agujero negro? Un agujero negro es un objeto muy denso, muy masivo, que su detracción gravitacional es tan fuerte que ni siquiera la luz puede escapar. ¿Qué pasa cuando yo me acerco a un agujero negro y se voy de pie? Un montón de cosas. Te estiraste, el tiempo pasa más lento, un montón de cosas todas juntas. ¿Son aspiradoras cómicas los agujeros negros? No, a tren por la gravitación que tienen, nada más. ¿Cuántos tipos de agujeros negros existen? A nivel astronómico, 3. De tamaño astronómico, 3. ¿Cuál es el agujero negro más cercano? ¿De qué tamaño? Supermasivo en el centro de la Vía Láctea. Estelar, creo que Signus X1 es el más cercano. ¿Qué es la evolución de galaxias? Es como partes de una distribución de gas y polvo homogénea y termina formando algo como la Vía Láctea, llena de estrellas, planetas, nubes moleculares, todo eso. Cuéntame, ¿cuál es tu tema de investigación? El crecimiento de agujeros negros supermasivos y su relación con la evolución de galaxias. ¿Por qué es importante difundir ciencia? Porque tenemos, por muchas razones, pero porque la gracia de aprender algo es contárselo al resto, que no tiene sentido aprender algo y no contárselo a nadie más, ¿no? ¿Y cuál es el objetivo fundamental de eso? Desde proteger la práctica de la astronomía en Chile, encargarnos de la difusión de la astronomía en Chile, en el fondo todo lo relacionado con la actividad en nuestro país. Chile es la capital mundial de la astronomía, así que hay que estar atento porque a cada rato están saliendo cosas. Ya, ya lo saben, tienen que seguir a Xochías en redes sociales. Si tenemos Twitter, va a estar para aparecer en alguna parte. Recuerda poder seguirnos en astroblog.cl, astroblog, de blog, en arroba guasar, en Twitter. Y compartir, por favor, dejar los comentarios. Yo les voy a responder absolutamente todo. La idea es poder compartir esto que estamos haciendo. Para mí este es un experimento de compartir astronomía con ustedes, más allá del podcast, comenzar este canal de YouTube. Es un experimento, espero que les guste. Por favor, cuéntenme qué les parece para ver cómo lo voy mejorando, qué vamos haciendo y poder compartir astronomía.